Aprenderé a caminar Entre la oscuridad Aprenderé a respirar sin ella A defenderme sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé a no temblar Como cualquier querer A no buscar refugio en otra piel A despertarme sin besos en mis labios A recobrar valor Para volver a ser El mismo que vivió sin ella Aprenderé a estar sin tus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a combatir hasta volver a ser Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a vivir sin ella Que siempre llevo en mí Tal vez mañana se cruce mi camino La huella de otro amor Que sienta igual que yo Y mientras tanto Aprenderé a estar sin tus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a estar sin tus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin nadie junto a mí Aprenderé a estar sin tus caricias Sin ellas puedo vivir Aprenderé a vivir sin nadie junto a mí Piensen que encontraré en mi camino Alguien que me haga feliz sin ti Aprenderé a vivir sin nadie junto a mí ¡Vamos! ¡Y sin ti la vida es buena! ¡Cada dura! ¡Eso es! Aprenderé a vivir sin nadie junto a mí No creas que sin tu cariño No creas que sin tu cariño ya voy a morir Aprenderé a vivir, a vivir Aprenderé a vivir sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin nadie junto a mí Aprenderé a estar sin tus caricias ¡Ey, mami! ¡Ey, mami! ¡Ey, mami! ¡Salsa! ¡Eso es! ¡Calentando los motores!